qué tal amigos ya que el gamer les habla y esto es 7 days to day raven herrs bien gente aquí estamos amaneció día 40 tenemos que meter la rosca hay que meter la rosca voy a dejar haciendo unos cuantos frames a ver aguarden donde tengo los clavitos fíjense todo este material obtuve minando más el hierro que ya lo dejé quemando en en las forjas tenemos el crucible haciéndose que creo que ya debería estar estar listo a ver estructuras de madera cuántas haré a ver 2 4 6 8 10 porque a ver las estructuras de madera son para empezar la la estructura anti hordas 36 limitado al la 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 bueno que se vayan fabricando a ver el crucible tendríamos que estar sacando ya otro posible pero bueno no hay problema con eso a ver esto de aquí le queda poquito bien bueno ahora sí que vamos a ir a contrarreloj si queremos tener la estructura anti hordas a ver para que podamos pasar la horda por lo menos no a lo cobarde esto por aquí bueno a ver para hoy chicos construcción construcción y pura construcción para hoy solamente perdón tengo todavía la garganta a la miseria y como le decía hoy construcción salvo algún zombi que va a venir a tocar los huevos como siempre pero bueno eso no lo podemos evitar vamos a la forja así ya pongo a sacar un poco de acero para hacernos las herramientas de acero con lo que ya la otra forja las dos están a tope quemando hierro y quemando clay así que vamos a empezar por un lado a sacar acero por el otro estoy haciendo unos 100 estructuras de refuerzo de barras de refuerzo o los rebar frames como les guste llamarlos para hacer la estructura anti horda la estructura anti horda va a ser por ahora básica no tenemos defensas tampoco si la por más que pudiéramos hacerlas no tenemos materiales y nos quedan el día 40 día 41 día 42 prácticamente tres días bien acá los frente todavía no se terminaron de hacer desde aquí vamos a sacar acero a ver acero forjado perfecto lo ponemos a estaban favoritos bien cuando 4 a no mejoras que me pide carbón también esto ah bueno 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 eso sí que me toca los huevos eso sí que me jode bueno carbón aquí no deje nada será este carbón o el carbón común a ver voy a probar a ver si me da carbón hay algo bueno ahí empieza a dar un poquitito de carbón esta clay la voy a dejar aquí para seguir quemando la no sé si todo el carbón se podrá quemar o solamente ese carbón bueno a ver me voy a llevar estas estructuras de refuerzo a ver chicos ahora vamos a ir vamos a ver cómo empezamos a diagramar la estructura anti hordas va a ser quienes vienen siguiendo la serie es similar a la que hicimos primero en la primera serie que subimos va a ser algo similar que me funcionó a la perfección está bien ahí teníamos ya mucha munición y ese tipo de cosas pero bueno ahora no tenemos munición pero en algún momento la vamos a tener tendríamos que sacar acero para ya empezar a hacer las herramientas pero bueno chicos tengo que sacar un poquitito de madera esto vamos a limpiar porque la estructura va a pasar hacia este lado a ver más o menos la estructura va a venir hacia aquí o sea ahí va a estar nuestra ventanita y la pasarela pasarela va a estar hacia este lado como les decía vamos a hacer dos escaleras para que puedan subir de ambos lados pero una sola pasarela la voy a hacer individual no la voy a hacer doble para que se pongan todos sin filita y teniendo arma sea mucho más fácil eliminarlos obviamente pero bueno va a estar jodido igual tenemos la bicicleta ahí arriba vamos a ver vamos a hacer la estructura y a su vez vamos a dejar el tema del escape bien preparado también porque va no sé si va a funcionar creo que ya es hora de que empiecen a venir los policías estamos la horda va a ser la horda del día 42 así que va a ser lindo para como primera horda bien tenemos material el tirón nuestro de cada día mamita querida bueno ya pusimos la cama la cama está puesta en el techo creo que alguno va a spawnear igual pero bueno por lo menos arriba que se mantenga limpio otro unidito otro unidito por aquí flechas no hay nada a ver ahora bueno quédense tranquilo pero cuando empecemos a construir lo voy a poner en el modo acelerado con música para hacerlo un poquito más llevadero y de paso los que les gusta la construcción que tengan para para ver un poco a ver esto me voy a llevar un poco de hormigón un poco no bastante creo que el martillo no sirve pero igual teníamos también la opa comida estoy jodido de comida creo que había dejado haciendo algo de si menos mal gracias venga conmigo que estaba buscando yo tenemos los frames el hormigón y herramientas pistola de clavos me voy a llevar el martillo a ver me voy a llevar las dos cosas voy a llevar las dos cosas no quiero encontrarme con sorpresitas también estamos cerca igual eh hormigón me llevo todo el hormigón me va a sobrar a ver después vamos a hacer un puente de de prefab a prefab así no tenemos que estar subiendo y bajando bueno por las dudas hay alguno aquí abajo no aquí no perfecto igual esto aquí tendría voy a romper aquí abajo ese ese falso techo porque llegan a subir aquí rompen y se suben así que vamos a dejarlo por ahí bueno aquí está nuestra cama y aquí va a ir la estructura a ver chicos por lo menos vamos a hacer esto esto va a ir por aquí a ver vamos a intentar dejarlo más o menos centrado esto es un medio bloque esto me va a joder 1 a ver 1 2 3 4 5 6 y 7 perfecto sería 1 2 3 los 3 del medio esto lo subimos ahí está esta va a ser nuestra ventanita para golpearlos perfecto lo único que a nosotros estos tendría que romperlos yo bueno después lo haré esto lo haré de noche a ver entonces esto aquí ya lo vamos dejando por ahí bien bueno básicamente sería esto voy a romper después esto y aquí golpearíamos y este aquí sería el medio obviamente así que esto ya lo podría ir dejando espero no haberme equivocado esto va a ser una especie de jaula para nosotros después va a ir cerrado obviamente esto va a ir más hacia arriba porque si no estos amiguitos se ponen a romper se suben unos encima de otro y rompen o se nos vienen por encima así que vamos a evitar igual esto le voy a hacer una especie de saliente a ver especie de saliente así desde el otro lado cosa que si vienen los zombies y se quieren trepar se golpeen y no puedan saltar esto también lo vamos a cerrar para nosotros pero bueno básicamente es eso ahora con los frames vamos a hacer el piso porque si esto no funciona no quiero gastar material así que el resto va a ser con frames comunes de estos así que bueno chicos aceleramos un poquito el proceso a ver primero madera cuanto tengo bien voy a hacer un pequeño corte traigo más madera y cuando empiece la construcción aceleramos un poquito esto y le vamos a empezar a dar forma así que nos vemos construyendo chicos la construcción de la construcción Gracias por ver el video. 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 Les voy a poder disparar entre comillas porque no tenemos munición. Pero bueno, dicho esto voy a aprovechar a hacer esto aquí para no darles chances a que se suban unos encima de otro. Ellos golpearían aquí y la idea es que si nosotros nos vamos hacia atrás ellos empiezan a tirar porque no vamos a estar más aquí nosotros. Todo esto es teoría pura, eso lo vamos a probar el día de la horda. Nuestra bicicleta está por ahí, a ver si la podemos ver. Ahí se alcanza a ver la bicicleta en caso de que tengamos que salir disparando. A ver si esto lo puedo... Nos falta a los tablas mejoras. Bueno, no, mejora no la voy a hacer. Directamente esto lo vamos a dejar así a modo de prueba. Yo sé que si viene un policía no va a aguantar mucho esto. A ver este payaso... Payaso soy yo que no le doy. Si corriera en esta velocidad... Yo no tengo ningún... Me cago. Eso es una mierda. Esos golpes que nos llevamos así de... Gratis. No me gustan nada, eh. Bien. Madera... Bueno, tenemos madera. Lo que voy a hacer ahora... Vamos a darle un poquitito de... De forma a la base. A ver si nos sirven estos... Estos frames de aquí. ¿Dónde está la moto? Hola. Moto, 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 moto. Ahí. A ver. Sinceramente es una mierda la estructura. Pero bueno. No quiero gastar material de gusto. Quiero ver si funciona por lo mismo... Por lo menos el mecanismo. Me han dicho varios que sí, que funciona. Pero bueno. Vamos a ver si al menos eso funciona. Incluso después podemos hacerlo de otra manera. Pero... Yo con que vea que funciona... Para mí ya es suficiente. A ver... Las estructuras las tenemos aquí. Perfecto. A ver. Vamos a empezar a cerrar aquí. Así que me pongo a trabajar, chicos. Lo aceleramos un poquito. Y no me tengo que olvidar de ir a empezar a sacar... Acero. A ver. Previamente voy a hacer eso. Antes de ponerme a trabajar. A ver cuánto carbón. Y si es que tenemos carbón. Porque la verdad que no recuerdo... A ver. Estos fósiles los sacamos. Los volvemos a poner aquí. Ponemos aquí, dije. Carbón. Acá tengo un poco más de carbón. Y este carbón. No sé si se pueden quemar los dos carbones. Pero bueno. Vamos a hacer la prueba, chicos. Voy hasta la forja. Dejo... Opa. Esto ya está, eh. Bien. Ahora después venimos. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora, chacal. Si, total. El capítulo de hoy va a ser pura construcción. Bueno, la estructura yo pensé que me iba a llevar más tiempo. Epa. ¿Dónde? Carajos. Aquí. Pensé que me iba a llevar más tiempo. Bueno, a ver. Es una mierda la estructura. Mucho tiempo tengo que todavía cerrar un poco. Hacer la especie de jaula. Con puerta y todo. Para... Con salida de emergencia. Pero bueno. Eso básicamente ya estaría. No me llevaría mucho más. Y ahora sí. Nos vamos a poner a trabajar en casa. Así dejamos todo... Todo presentable. Y ya dejamos de vivir como... Como un por diosero. A ver. ¿Está quemando esto? Sí. Bien. A ver. Este carbón se quema. No. Ese carbón no se quema. Este es el carbón que se quema. Qué cagada con eso, ¿eh? Sí. Es una cagada. Nos va a limitar mucho el acero eso. Aquí tenemos carbón. Pero sacamos este carbón solamente. Lo que no sé si las piedras chiquitas. Vamos a probar. Ahora cuando sacamos alguna de las piedras chiquitas. Esas que hay en la superficie. Creo que esas nos dan también de este tipo de carbón. A ver. A cero hierro. ¿Me queda un poquito más de hierro? No. Bueno. Lo que es material. A ver. Esto. 3 por 5. 15. ¿Qué le queda? Minuto y medio a esto. Son 5 segundos. Sí. Vamos a dejarle 6 minutos ahí. Y esto. Ponete ahí. Esto que se queme de a 2. Esto igual es mucho. Y a ver a cero. Si saca algo. 170. Ah, bueno. Por lo menos rinde bastante. De carbón. A ver si hago 1. ¿Cuánto pide? 2 de carbón. Bueno. Que salga un poquito de acero. 44 minutos. Va a tomarse eso. A ver. Y yo cuánto le puse de combustible. ¿Cuánto tiene? 30. Bueno, igual. Algo nos va a sacar. Bueno, chicos. Ahora vamos juntos a ver las piedritas estas. A ver si nos dan carbón. Me pongo a minar piedritas. Ahora. Tenemos que a tope conseguir materiales. Tenemos que sacar suficiente acero. Pero bueno. Ya sabemos que ahora precisamos carbón. Precisamos hierro. Lo bueno que el hierro ya lo tenemos. Así que con eso no debería haber problema. Lo que es problema de la mina de hierro. Que estamos muy en la superficie. Eso nos jode bastante. Así que. A ver. Esta es la primer piedrita. A ver qué dice esta primer piedrita. Carbón común. Nitrato. Hierro. Piedra. Pero el otro carbón no. No. Bueno. Si alguien sabe dónde podemos. O sea. O si podemos conseguir alguna mina. Que me avisen. Y me digan más o menos dónde se puede encontrar. Yo por lo pronto. Es muy poco el acero que podemos sacar. Bueno gente. Me dejo de hablar. Y le metemos a la construcción. Primero vamos a ver el cuarto. Pero. Lo hacemos de forma acelerada. Chicos. ¡Gracias! 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 Bueno chicos ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! O sea, todavía no podemos empezar a construir Mamita querida A ver, payaso Bueno, a ver si ahora nos dejan construir Primero vamos a empezar con lo que es la La siembra A ver si podemos sacar otro Otro poco de cultivos ¡Madre mía! Y siguen aquí, eh Mirá, este payaso Estuvo desde que estuvimos matando allí Reventándome la base acá Como verán El nivel que tenemos no nos alcanza para lo que está el juego, eh Fíjense que cualquier zombie nos mete un sopapo Y estamos jodidísimos Gracias por morirse Bueno, a ver si Voy a juntar todas las patatas Y esto Urgente Quiero empezar a sacar un poco de Para esto no me alcanza para otra semilla, ¿no? Sí Perfecto Patatas Recetas Semilla Perfecto Libros No me interesan Así que bueno, chicos Ahora sí Comenzamos a construir Termino este sembrado Y ya seguimos con la construcción ¡Gracias! 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 bien chicos nos quedamos sin materiales y esta que carajo quiere muere y muere otro jugador de fútbol por ahí vamos a ir a buscar un poquitito de acero y a ver si ya nos vamos a hacer las herramientas de acero que eso nos va a venir muy bien para la recolección de materiales a ver dónde está esto también tendría que dejar sacando otro poquito de de frames quedamos recontra cortos con los frames pero bueno voy a poner que saque todo lo que tenga que sacar ahí bien a ver vamos a alimentarnos un poco comida ya empieza a ser un problema estamos jodidos nos traje agua estamos jodidos con como no podamos empezar a lo rarísimo es que no recuerdo haber encontrado a ver friends dónde están las estructuras si sacame todo dos minutos ah no 82 minutos bueno 84 justito no que le hubiese calculado y aquí tenemos un poco de acero que la verdad que para las herramientas a ver pico para el pico de acero ehh 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 donde está el tool no checar pone tool directamente ehh ehh de 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 piedra no está el de acero acá está el de acero ¿cuánto me pide? bien si precisamos el pico precisamos la pala y y la masa no se puede hacer de acero o sea es de hierro solamente bien perfecto o sea que pico hay la pala y la pala bien nos va a alcanzar nos va a alcanzar el acero y creo que también para hacer algunas de las misiones que tenemos ahí para hacer así que volvemos a la base madre mía qué complicado que está esto pero bueno chicos ya más o menos le estamos dando forma a la base le estamos dando forma a la estructura por más que sea una mierda pero bueno vamos si funciona ya para la próxima para la del día 49 la ponemos toda de hormigón y ya ahí nos vamos a poner a en realidad ya me tendría que estar poniendo a sacar a conseguir materiales ya sea eléctricos mechanical part y todo ese tipo de cosas así que bueno por lo pronto me voy a poner a ver esto lo voy a dejar así todo cerrado sin nada maldita querido otro más que viene acá a tocar los huevos qué le pasa a esto bueno no, trato de matarlo tengo que matarlo porque si no a ver payaso espero que no me mate a mí cayó, 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 cayó otro más bien uff ahora sí chicos en lo que estamos vamos a seguir vamos a cerrar un poquito un poquito nomás porque con estos 24 para mucho no va a dar aquí vamos a tener la puerta todo esto aquí van a ir más mesas nos queda la mesa de química nos queda no sé qué otras cosas más pero queda queda bastante por hacer así que bueno a ver quien tenga alguna otra idea ya saben lo puede dejar en los comentarios qué más bueno nos quedamos sin nada aquí para lo que es munición a ver cartuchos nos pide 10 de latón no nos conviene tampoco hacerlo acá o sea para salir del paso sí, todo bárbaro pero ah bueno podemos hacer pero bueno yo creo que la pólvora va a salir más barata si la hacemos en la mesa de química creo yo por lo pronto no me voy a arriesgar a hacer nada la próxima horda vamos a agarrar toda la munición que tenemos toda de la que sea de la de acero de la cutre todo y nos la vamos a llevar y que salga lo que salga ya es hora de que afrontemos una horda que le hagamos frente mejor dicho porque últimamente era huir como ratas así que bueno chicos ya esto ya va tomando forma esa ya es la altura del techo a ver y estas estas mierditas las podríamos sacar de aquí a ver tenemos semejante pared aquí vamos a a ver vamos a ir dándole un poquito de ahí donde estaban nosotros no esto hormigón no checa el gatito el gatito va por ahí las que estén repetidas obviamente que las vamos a van a volar otra por aquí bueno vamos a ir toda esta pared va a ser para para esos panfletos que hay así que bueno chicos se hizo de noche mucho no me queda por hacer me voy a fijar si hay ferales se escuchan ferales no vamos a estar viendo la moto la tengo que reparar creo que algunos repair kit tengo por ahí ya empezaron a salir los ferales no nos vamos a tener que quedar aquí chicos lamentablemente esto es una mierda porque minar no puedo no puedo minar por más que quiera porque estoy muy sobre la superficie cualquier ruido se me empiezan a venir y no así que bueno chicos veré si puedo hacer alguna misión a ver de estas de que tenía tenía que mejorar a cero y creo que con eso a ver a ver a ver a ver a ver si la podemos mejorar aquí 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 cuánto de acero precisamos 12 tornillos vamos a hacerlo total no sé si quedará largo o no el capítulo pero bueno donde están los tornillos hola aquí ahí ya me había asustado bien upgrade kit steel a ver cuánto me pide de acero cada kit me pide 10 preciso 3 bueno y creo que si me va a alcanzar para las herramientas creo bueno igual un poquito de acero tenemos nosotros a ver bien y esto supuestamente con el martillo según lo que dice ahí no con la pistola de clavos si pistola de clavos si perfecto completamos otra misión bien perfecto ahí va y acero aquí tenía bien tenía 9 aquí a ver vamos a que estamos vamos a dejar las herramientas de acero partillo no me interesa iron steel aquí tenemos esto es para el hacha esto es para el pico y esto es para la pala perfecto bueno chicos yo me quedo por aquí haciendo nuestras nuevas armas nuevas herramientas mejor dicho voy a ordenar todo el loot y veré si se me ocurre para hacer algo durante la noche me voy a ver el tema del alimento necesitamos comida agua tampoco tenía necesito comida voy a ver si me elaboro algo para poder comer y nos vamos a ver por la mañana ya con las herramientas aunque nos podríamos ver ya el día de la horda porque yo el día 41 tendría que dedicarme a conseguir materiales como por ejemplo hierro mucho hierro y ver si puedo sacar de donde saco el carbón el bendito carbón que para el acero va a ser fundamental pero bueno chicos creo que vamos a hacer así nos vamos a ver directamente el día 42 porque si no los materiales no tengo que sacar sí o sí y hacer un capítulo yo picando no es lo más agradable así que bueno yo creo que con estas herramientas vamos a sacar incluso mucho más material así que bueno vamos a hacer así nos vemos directamente el día 42 día de la horda vamos a hacer el capítulo pre horda podría ser o directamente nos vemos en la horda ustedes deben tener ganas de que venga la horda ¿no es cierto? porque ahora como yo les digo necesito material necesitamos materiales a tope eso no queda duda así que nos vamos directamente mañana vamos a tener la horda vamos a hacer así yo me voy a tomar el trabajito de meterle horitas a esto sacar bastante material y nos vemos ya mañana en la horda así que mañana pónganse cómodos porque vamos a ver vamos a ver qué tal va la estructura si funciona maravillosamente y si no voy a tener que correr como una rata chicos más que nunca sugerencias en la cajita de comentarios críticas lo que se les ocurra compartan dejen un buen like porque ya tenemos herramientas de acero es un gran avance la base va tomando forma está todo ordenadito ahora si esto toma color ahora si parece una base y bueno ya el cuarto también un poquito más avanzado pero bueno seguimos sin hacer daño nos complican bastante todavía los zombies así que bueno chicos nada cuídense pásenla bien nos vemos mañana en la horda vamos a ver vamos a ver vamos a ver